Bueno, a darles con todos. Sin perder la concentración. ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido aquí, colega! ¡Joli! ¡Bien concluido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Eso es, mírame. ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Sí, Zitar, sí, Zitar! ¡No tiene una parte! ¡Eh, pásamela! ¡Cambia de juego! ¡Pios mío! ¡Espira! ¡Squite! ¡Tendrá! ¡Seguele, segule! ¡Va, que sí! ¡Un muro impenetrable! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguele! ¡In! ¡Ey, viste! ¡Vamos lá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vite, vite, vite! ¡Je me démarqué! ¡Bien jugado, Ried! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Es eso, es eso! ¡Concentración! ¡Stan! ¡Stan! ¡Salt! 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 ¡Rápido! ¡Bien jugado! ¡Oh, la sustainability! ¿Viemos? ¡Ah, no regal! ¡No, aienia! ¡Moco enero! ¡No esper ¡Suscríbete al canal! 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 Ah